¿Qué tal? Mi nombre es Luciano Melchiori, yo soy autor de Hotel Esmeralda. Hotel Esmeralda es mi primera novela, editada por el sello Clara Vetter. Hemos agotado la primera edición, afortunadamente, y ya estamos con algunos pocos ejemplares que quedan de la segunda, en esos lugares donde Gito normalmente comunica por redes. Bueno, para aquellos que les interese y quieran acercarse a la lectura de mi novela, les voy a leer un fragmento de un tramo que se llama Adiós. Al verlo ahí me preguntaba por la soledad, por la locura, por cómo llega uno a ciertos estados por el goteo del paso del tiempo y las esquirlas de las ausencias o las malas decisiones. Pensé, sin quitarle los ojos de encima, que yo tampoco soy el que era a los 20 o a los 30 años. En algunas cosas creo haber mejorado, pero ¿quién no caminó por la cornisa de la demencia alguna vez luego de traumas y golpes de la vida? La depresión, el encierro, el sinsentido, las preguntas en espirales, el pánico, el llanto. ¿No nos respiran en la nuca para enseñarnos? Hay instantes en los que uno cae y puede no volver a sacar la cabeza de abajo del agua. Instantes que cambian el rumbo. Nadie está a salvo de eso. Hay chasquidos de dedos o aleteos de mariposas que cambian la rotación de la tierra. Y no es un decir o un lugar común. En el instante uno no lo percibe, pero en algún momento la ficha cae y el ruido es estrepitoso. ¿Y qué podría yo saber del camino de Cobas hasta ese día que entró al hotel? Nada. Me imaginaba, ya divagando, que probablemente algún día había estado casado con una mujer elegante con quien tenía dos hermosos hijos. Y una casa con jardín y un perro. Los pinté en mi mente en interminables sobremesas juntos. Vino tinto de por medio y chicos en la cama para compartir silencios con ella. Alguna caricia, algún chistecito o recordando viejos tiempos. Te amo, mi amor, nunca me faltes, le diría a su mujer aquel martes soleado antes de que él se fuera. Tres días de viaje por trabajo. Bueno, Hotel Esmeralda, quedan todos invitados. Gracias. Que viva la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!